Hola limoncitas y limoncitos, soy Cindy, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien. El día de hoy es un día de un tip de belleza y vamos a hablar sobre cómo aclarar las axilas. Este es un tema súper súper pedido. Uno de los tips que me ha funcionado demasiado es que trato de comprarle esos rastrillos que venden en la tienda del dólar, que vienen como que 10 por un dólar. Entonces lo que hago es que siempre lo utilizo nuevo. Entonces cuando me voy a depilar las axilas tiene que ser un rastrillo nuevo. Entonces me las depilo y me quedan así como que súper súper bonitas. No tiro un rastrillo, después lo utilizo para las piernas y así. Pero no, o sea, siempre tiene que ser nuevo cuando te depiles las axilas. Este ha sido un gran tip que me ha funcionado demasiado y esto lo vengo haciendo por años y años. Y bueno, aquí te voy a pasar una receta que es súper fácil de hacer que te va a ayudar para aclarar las axilas. Solamente vamos a necesitar, vamos a necesitar dos ingredientes, así de fácil. Vamos a necesitar miel y vamos a necesitar de estas pastillas de carbón, estas pastillas que por todos lados se las ando mostrando porque son súper buenísimas. Estos dos ingredientes te van a ayudar a aclarar las axilas. Vamos a poner en un trastecito un poquito de miel y vamos a poner como que una pastillita, una o dos pastillitas dependiendo de cuánto vas a hacer. Vas a revolver los dos ingredientes y te lo vas a aplicar en las axilas. En el vaso ya tengo mi mezcla. Vean cómo tengo un poquito manchado, entonces vamos a poner un poquito y vamos a dejar secar. Y cuando se depilen, usen un rastrillo nuevo. Vas a dejar que se seque un rato, vas a estar así como que tratando de no manchar por ningún lado y después ya te la dejas como unos 20, 30 minutos. Después te lo limpias o te metes a bañar y vas a notar una gran, gran diferencia. Puedes hacer esto una vez por semana, una vez cada dos semanas, cada tres semanas, dependiendo de qué tan manchadas estén tus axilas. Recuerda que la constancia es súper, súper importante. Te deseo lo mejor. Sé constante y bueno, esta receta te va a ayudar demasiado, demasiado en serio. Si alguna de ustedes prueban alguna de mis tips y los remedios caseros que les estoy mostrando, pueden mandármelos a mi correo, a mi Instagram, mi Snapchat, Facebook, por donde ustedes quieran, en Twitter, donde ustedes quieran, para que yo aquí les suba fotos, porque varios de ustedes ya han probado mis remedios y me mandan fotos. Ya saben dónde me pueden encontrar. Todos los links van a estar en la cajita de información. Ya casi llegamos al millón. Mil, mil gracias por ser parte de esta familia de Limoncitas. No olviden suscribirse aquí a mi canal y también a mi canal de vlogs, Limoncitas Vlogs. Las quiero mucho. Gracias por todo su apoyo y bueno, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.